Comparto con ustedes lo siguiente ¿Habrá impunidad? Es una de las preguntas que más nos hacemos los tabasqueños luego de la alternancia Por algún motivo hay ciudadanos que dudan que la presente administración vaya a proceder contra quienes le robaron a Tabasco El comentario es puntual y continuo Lo que hubo en el estado no fue un robo sino un saqueo Y lo impresionante del dato es que todos coinciden en que a los responsables se les debe aplicar la ley La gente quiere que paguen con cárcel y regresen lo que se llevaron Y es que nos lastimaron profundamente Por ello estoy convencido de que este gobierno no tiene opción Tendrá que actuar de forma efectiva y contundente si quiere transitar sin complicaciones mayores a las existentes El propio gobernador Arturo Núñez ha prometido cárcel para quienes le robaron a Tabasco Así lo dijo, así lo ofreció Pero ¿Por qué la gente duda que actuarán hasta las últimas consecuencias? Seguramente por los trascendidos que prevalecen en el ambiente de que las cosas no están ocurriendo como debieran Porque se va de error tras error Porque se dice que hay infiltrados en puestos claves que responden a intereses ajenos a su responsabilidad Porque presuntamente la Contraloría no ha estado a la altura de las circunstancias Y lo detectado hasta el momento ha sido descubierto por algunos titulares y no por el trabajo que realiza la dependencia Porque pasa el tiempo y aunque no han ajustado un mes en el poder La gente los ve desorganizados y dando bandazos Porque algunos funcionarios de primer nivel han minimizado ya la situación en que recibieron las dependencias Cuidando incluso a sus antecesores Enviando a la sociedad mensajes confusos Todo hasta el momento es especulación, discurso, promesas, advertencias Los tiempos aún no se cumplen Todavía el nuevo gobierno no informa oficialmente lo que ha encontrado ¿De qué tamaño es el problema? Solo se han dado trascendidos que algunos consideran irrelevantes Todavía no argumenta la corrupción que todos percibimos que hubo El saqueo del que hemos sido testigos al ver por ejemplo A varios de los exfuncionarios disfrutar de un nivel de vida que dista mucho del que tenían cuando entraron De cómo les cambió la vida Que se actuará, que se llegará hasta las últimas consecuencias Que se procederá contra quien resulte responsable Trátese de quien se trate Es el compromiso y el reto Pero, ¿se estará haciendo lo correcto? ¿Existe un plan, un método, una estrategia adecuada para actuar contra los saqueadores? ¿Son personas experimentadas quienes están integrando los expedientes? ¿Los nuevos funcionarios saben lo que tienen que hacer? ¿Están recibiendo la asesoría necesaria? ¿La Contraloría está actuando eficientemente? ¿Lograrán superarse los intereses mezquinos que ya prevalecen? ¿La operación política tan importante en este asunto es la adecuada? ¿Se ha platicado con la Federación del tema? ¿Se está en la misma dinámica? La verdad no lo sé Lo que veo es que están sucediendo cosas extrañas Que no me gustan Que me preocupan ¿Habrá impunidad? Es la pregunta Espero que no Debe sentarse un precedente Sin embargo, siempre se corre el riesgo de hacer el ridículo Y esta administración no puede permitírselo Sería acabar su propia tumba Sería otro desastre Con honestidad me confieso incrédulo Hasta no ver acciones concretas Resultados Por eso, no queda más que seguir esperando los tiempos La información oficial En mi opinión, esta será una de las pruebas más importantes Que enfrentará la administración nuñista Y de cómo resulte todo Dependerá la permanencia del proyecto Tengo claro que la gente No votó solamente a favor de un candidato Sino en contra de un mal gobierno No quiero imaginar Lo que pasaría si al final Nos salen con que No encontraron huellas del saqueo Que no se pudo proceder por Falta de elementos O porque se integraron mal los expedientes Eso sería Sería peor que los seis años que acabamos de vivir Son las ocho de la mañana con cinco minutos Rematando Se dice que algunos de los exfuncionarios chocos Han empezado a emigrar del paradisiaco Miami Y se encuentran ya en el viejo continente Pasando frío Y que uno de los personajes de los más beneficiados Si no el más Se encuentra realizando un recorrido En moto por Sudamérica Mientras Tabasco y los tabasqueños Vivimos uno de los peores momentos De nuestra historia